Hola, mi nombre es Kimberly Fuenzalida y en el taller de periodismo espero aprender a no tener vergüenza de hablar delante de gente. Hola, mi nombre es María Lara y lo que quiero aprender de este taller es sobre saber qué es la comunicación y perder un poco la vergüenza. Hola, mi nombre es María Torres y espero aprender en el taller de periodismo distintas formas de cómo comunicarse actualmente. Hola, soy Catalina Ortega, principalmente lo que espero del taller es poder conocer más cómo ocupar el equipo y aprender cómo, por ejemplo, redactar en forma de preguntas y también cómo actuar en cámara. Hola, mi nombre es Yamina Asuncio, voy al segundo medio B y quiero entrar a este taller porque quiero saber editar, saber cómo hacer un reportaje bueno y más de la edición y hablar en radio. Y espero mucho de este taller y eso nomás porque quiero aprender muchas más cosas. Mi nombre es Ailín Morales, soy del curso segundo medio B y me gustaría estar aquí en el taller para expresarme más y aprender un poco más del taller. Hola, mi nombre es Benjamín Colibué y yo espero del taller de periodismo intentar mejorar la imagen pública del colegio, por así decirlo. Hola, soy Víctor Manuel Enríquez, lo que espero del taller es que una convivencia entre todos los compañeros del taller y que mejorare mi vocabulario, que algunas veces me confundí en alguna palabra. Hola, soy Sebastián Rivera y lo que espero del taller es que sea bacán como todos los otros talleres porque siempre hacemos dinámica súper bacana y divertida. Hola, mi nombre es Javiera Isidora Cabello Martínez y este año espero que el taller me dé mi nueva personalidad. Hola, mi nombre es Héctor Tapia, lo que más espero del taller de periodismo es que sea muy entretenido. Hola, mi nombre es Nathalie Bustos, lo que espero de este taller es que sea divertido. Hola, me llamo Matías Almijo y lo que espero de este taller es que sea muy dinámico, entretenido y hacer muchas cosas, así como sacar fotografías, entrevistar y grabar. Hola, mi nombre es Deyanira Gajardo, lo que espero del taller de periodismo es que sea bueno, divertido y que sirva para algo. Hola, mi nombre es Krishna Peña y yo espero del taller, o sea, aprender algo más de lo que ya sé. Hola, mi nombre es Hernán Miranda, lo que espero del taller es lo mejor que pueda andar, incluyendo al periodista, el encargado de grabación, de audio, edición, de video, todo. Bueno, yo me llamo Elías Cortés, soy del primero medio A, ¿qué espero del taller? Espero que sea así como una convivencia entre compañeros, que aprendamos algo más adelante y que sea pura buena onda, así que aprendamos.